Hey, me han pillado en la cola del cine y es que me encuentro en el Movie Day de Concentrix. ¿Qué les parece si conocemos un poquito más acerca de todo lo que se trata esta actividad? ¿Quiénes han venido? ¿Cuáles son los invitados especiales? Y los invitados sorpresas que ya están aquí para recibir a todos los chiquitines. Y queremos conocer un poco más acerca de todos los aspectos de esta actividad para toda la familia. Tenemos esta actividad, la estamos desarrollando acá en el cine, que se la pasen súper bien y pues esta época es súper bonita ya que es Navidad y estamos acá contentos para celebrar con todos ellos. Nosotros continuamos con las imágenes de cómo la familia de Concentrix el día de hoy tiene una cita en el cine en su Movie Day. Y en ese momento nos damos cuenta cómo Santa Claus está recibiendo a todos los niños representados gracias a Concentrix y tenemos a uno de nuestros colaboradores que ya se tomó su fotografía, que viene allá con toda su familia listos para disfrutar de este Movie Day. Consideramos y siempre hablamos que somos el coolest job ever, porque eso es más que un trabajo, es una familia, siempre nos hacen sentir especiales, siempre bienvenidos. Y esta es parte de cada detalle, cuenta, cada actividad es así, no solo para nosotros sino que también para nuestra familia y para nuestros chiquitines que son lo más importante para nosotros. Y eso es Concentrix. De esa manera nosotros continuamos recibiendo a toda la familia de Concentrix aquí en este Movie Day listos para disfrutar una excelente película y celebrar la Navidad de una excelente manera.